Hola que tal a todos Kofis, bienvenidos nuevamente a un video de información de Yandere Simulator Y esta vez vamos a hablar de la parte 2 del video de Yandere Dev En donde nos menciona que Yandere Simulator está altamente influenciado por el juego de personas Te recomiendo ver el primer video que hice de esto al respecto, lo podrás ver en la descripción del video Y bueno, vamos a empezar porque Yandere Dev se hizo muy largo este video Bueno, muchos recordarán esto, Yandere Dev quiere agregar el prototipo de diseño De personajes caminando alrededor de la escuela Cuando él dijo esta idea, muchos pensaron que se verían así, como sombras rositas y sombras azules Y no les gustó la idea y prácticamente le mentaron la madre a Yandere Dev, por decirlo de manera bonita Pero Yandere Dev tenía más una idea de que fueran así estudiantes, que no se les viera el rostro O que tuvieran un cuerpo sencillo, como lo están viendo en persona En persona 5 tenemos este ejemplo de estudiantes o de gente Que son rasgos muy sencillos y que dan el ambiente de que hay mucha gente a nuestro alrededor Como es lo que quiere lograr Yandere Dev en el juego de Yandere Simulator Hacerlo con los estudiantes, que parezca que realmente hay estudiantes en la escuela No va a poner las sombras que actualmente vemos Sino que va a poner algo parecido a lo que estamos viendo en persona 5 En el juego de persona 5, mientras vamos caminando hacia la escuela Podemos escuchar interesantes conversaciones entre los alumnos Algunas no son muy relevantes, pero otras tienen datos fundamentales en el juego Esto podría ser bueno en Yandere Simulator Pues se podría dar la característica de escuchar conversaciones tal vez no tan relevantes Pero por ejemplo, para matar a Cocona, para hacer el falso suicidio Se necesita saber de una serie de pasos Que solo los puede saber para aquellos de antaño Los que hemos visto los videos de Yandere Dev Pero aquellos nuevos, ¿Cómo van a saberlo? ¿Cómo saber qué hacer paso por paso? Esto Yandere Chan lo podría saber Escuchando las conversaciones de sus compañeros en la mañana Mientras va camino a la escuela No solo eso, les digo, puede existir mucha información Que nos puedan dar para saber algunos otros métodos de eliminación o de sabotaje Esto para mí se me hace una excelente idea Muchas de las pequeñas animaciones que veremos en persona 5 Son hechas en este tipo plano 2D Con algunas ciertas animaciones en 3D Para crear un ambiente como si todo se viera prácticamente en 3D Pero no, estamos viendo un plano en 2D Nuevamente esta idea me convence porque Yandere Dev dice Que él preferiría que muchas de las animaciones de juego de Yandere Simulator fueran así ¿Por qué? Porque hacer una en 3D completo Pues aparte de que es muy costoso Aparte de que gasta mucho tiempo Yandere Dev tendría que invertir bastante tiempo de gameplay de Yandere Simulator En animaciones no es lo correcto En cambio, con animaciones en 2D de este formato sencillo Podremos tener un montón de animaciones Se sentirá más vivo el juego Y es una mejor opción Y también esto me convence muchísimo más En Metal Gear Solid 2 Cuando llegas a esta parte del juego Hay un personaje que está utilizando audífonos Entonces tú puedes correr, puedes lanzar granadas Puedes disparar, o sea Puedes hacer mil maravillas detrás de él Y él no se da cuenta porque como trae audífonos no te escuchan Esperen un momento ¿No estábamos hablando de persona? En persona 5 hay muchos estudiantes que llevan audífonos puestos Esto no tiene tanta relevancia en el juego Pero deben de admitir que se ven geniales los audífonos Pero implementando en el juego de Yandere Simulator Algunos personajes podrían tener audífonos Y si llegamos y asesinamos a alguien Ellos no se van a dar cuenta Están tan entretenidos en su música Que como lo están viendo en la cinemática Podemos matar a pobre Midori Gurin Y nadie que se entere gracias a los audífonos De otra forma, nosotros tenemos que esperar A que el testigo se aleje Del personaje que queremos matar Para que así no escuche el grito Sin embargo, si trae audífonos No importa cuánto nos riamos No importa a quién matemos Mientras no nos vea Nosotros podemos hacer nuestras fechorías a gusto Una de las preguntas más grandes de Yandere Dev Es dónde Ayano porta sus armas Porque se le ocurre en esos lugares O tener algo más discreto Vaya Pero también se le ha ocurrido la idea De que tuviera una bolsa Una mochila Para cargar todas sus armas Todas las cosas que ella vaya a necesitar Sin embargo, no había considerado la idea Porque se le hace sospechoso cargar esto Sin embargo, en el juego de Persona 5 Vaya que vemos a cantidad de personajes Igual que el personaje principal Cargar con mochilas Cargar con bolsas Es algo natural Yandere Dev aquí nos comenta Que se siente más confiado En que en los personajes de Yandere Simulator También traigan bolsas Sin embargo, esto crea otro problema Cuando llegas a asesinar a alguien ¿Qué sucede con la bolsa? La bolsa se queda con el cuerpo La bolsa se sale del cuerpo La bolsa se llena de sangre Después de salirse del cuerpo Puedes deshacerte de la bolsa Tienes que apartar la bolsa En algún otro lado O sea, mil preguntas Que Yandere Dev se hace Por el cual motivo Dice que tiene una contradicción aquí Al meter una bolsa O no meter una bolsa En los personajes Sinceramente Yo digo que es mucho rollo Todo eso de la bolsa Por una simple bolsa Mejor que no haga nada Persona 3 Persona 5 Y muchos otros juegos Y las escuelas reales De Japón Y yo creo que De muchas partes del mundo Tiene una tienda Donde Vaya Puedes comprar cosas No, pero esas son las tiendas Bravo Coffee Ves, deducción 2017 Sin embargo aquí Crea un problema Al momento de matar a alguien Si lo matas frente a esta persona Que está atendiendo la tienda Crearías un personaje Un enemigo Que no puedes alcanzar Porque como está Dentro de un salón protegido Él inmediatamente Llamaría a la policía Y causaría Un completo game over O sea Imagínense la relevancia De esa persona Que atiende Solo la consejera Y no sé Creo que dijo el director No entendí muy bien aquí Digo Es que esta pistola Se me hace demasiado rara Si alguien sabe Quien es este personaje Igual lo dice en la wiki De Yandere Dev O X Por favor Háganmelo saber En sus comentarios No lo quiero saber De otras personas Más que de ustedes Así que estas dos personas Te pueden causar Un game over instantáneo Y ahora Ponerle Esto mismo A una simple persona Que atiende Un localito De la escuela Bueno Es algo muy OP Para ese personaje Así que hay muchas cosas Que considerar Para esto Entonces podría ponerlo Ya sea por fuera Hay mucho que pensar Al respecto En Persona 5 A la mitad del juego Y al igual que en muchas escuelas En Japón La mayoría yo creo O todas Hay un festival de cultura En el que ya saben Hacen sus casitas de terror El made coffee El made coffee con hombres En fin Hacen maravilla y media Esto sería genial Porque representaría La escuela En Yandere Simulator Una verdadera escuela japonesa Entonces Esto sería algo Que Yandere Dev Quisiera añadir Sin embargo Ya sabemos Que esto Es muy costoso Pues todas las cosas Que se tienen que poner O sea Es redecorar la escuela Prácticamente Para un solo día Bueno A Yandere Dev Se le ocurre Que pueda utilizar Una semana Para hacer esto Y que mejor Que agregar A un rival Que no está en la escuela En esa semana Así la historia quedaría Y ese rival Todos sabemos Quien es La hermana de Senpai La hermana de Senpai Cada día Irá con él A visitar Distintas atracciones De la escuela De las que ponen Entonces Cada atracción Es una nueva oportunidad Para matarla A ella Esto es diferente De lo que hemos visto En todo lo demás De asesinatos Pero para mí Me suena A buena idea Sin embargo Yo sé que esto Le va a costar muchísimo Trabajo A Yandere Dev Los acosadores Están aquí Están en YouTube Están en todas partes Y también en los videojuegos En Persona 5 Sucede que de repente Un personaje Te empieza a seguir Por todas partes Y ese personaje Se empieza a volver Pues molesto Porque está todo el tiempo A tu lado En Yandere Simulator Puede funcionar Algo de esto Que personajes Te empiecen A stalkear Por algo Por ejemplo La primera opción Por tu popularidad Si tú tienes un nivel Muy alto de reputación Obviamente Los personajes Te van a querer seguir Porque quieren un beneficio De ti X o Y razón Eres popular A ti los estudiantes Te siguen Si tú utilizas mucho La seducción En un personaje hombre Es obvio Que tarde o temprano Se va a enamorar de ti Y este Vaya a actuar Como un completo acosador Siguiéndote a todas partes Queriendo demostrar su amor En cambio La tercera opción Es que si tú matas A un personaje Dejas un testigo Este testigo Le informa a la policía Pero tú te deshiciste De toda la evidencia Y no te pudieron arrestar Este personaje Que te Este personaje Perdón Que te vio Que es testigo Te va a estar siguiendo Por todos lados Se va a convertir Como una cámara humana Que no te va a permitir Cometer tus demás asesinatos A gusto Bueno ya se habló esto En un video anterior Añadir una ciudad al juego Es una demanda tremenda Yandere Dev Yandere Dev se le ocurrió Una sencilla calle De hecho pueden ver Mi video sobre las opiniones Que hago al respecto de esto A mi me gustó mucho La idea de una sola calle Y que mejor Que Persona 5 Para demostrarnos El potencial De lo que tiene Añadir una sola calle Como ciudad Nos da acceso A un montón de cosas Yandere Dev Dice que si Va a haber una calle En el juego Va a ser algo como esto A veces podremos Meternos a tiendas Pero no se va a ver Que nos metamos completamente Sino solo nos va a dar El menú Otras veces Se puede ver Una animación De que estamos adentro Y podemos hacer Una interacción Más grande Y muchas veces Podremos incluso Caminar adentro Todo depende Del establecimiento Incluso los menús Pueden ser bastante Dinámicos Como se está viendo A continuación En el de Persona 5 A mi me encanta esto Verlo implementado En Yandere Simulator No se No se me hace opción Porque El juego de Persona 5 Es más estilizado Y Andere Simulator Lo veo más simple Pero bueno Si vemos una ciudad En el juego Sería algo como Lo que estamos viendo En Persona 5 Ya sabemos que Yandere Dev Está enamorado De los pequeños detalles Y es lo que hace En grande un juego En Persona 5 Está lloviendo Tiene sombrilla Pero te vas a un lugar Te echado Pum El personaje guarda La sombrilla Sales a la lluvia El personaje se da cuenta Que está lloviendo Saca su sombrilla Y así consecutivamente Esto no tiene nada que ver Ni algo que quieren Incorporar Yandere Dev Al juego Pero dices Wow Que fantástico Es esto Si Coffees Así de fanático Se tiene que ser Para apreciar Los pequeños detalles De un juego Si tu fanático De Zelda Breath of the Wild Me estás viendo Sabes la excelente Sensación que se produce Cuando lanzas una manzana Al suelo En los lugares calientes Y se hace Una manzana asada Si tu fanático Del juego De Phoenix Wright Me comprendes Cuando muestras El distintivo A cualquier personaje Que te encuentres En el camino Sabes esas Grandes sensaciones En conclusión Hay muchas cosas Que le sirven A Yandere Dev De referencia De Persona 5 Para tomarlas Para Yandere Simulator Le ha gustado Podernos demostrar Cuantas cosas Él quiere que veamos Del juego Reflejadas En Persona 5 Hemos comprendido Su gran admiración Completa Por Persona 5 Y vemos Que el juego De Yandere Simulator Podría estar Muy bien Podría implementar Muchas cosas Y serviría Para bien En lo personal Yo pienso Que Yandere Dev Si quiere tomar Las referencias De Persona 5 Lo haga Pero a su modo O sea Que no pierda La esencia De Yandere Simulator Y que no se deje Influenciar Por otro juego Si lo tomó De referencia Al principio Bien Le ha servido Mucho Sin embargo Yandere Simulator Ya tiene su camino Y espero que lo respete Con las grandes ideas Que le propone Persona 5 Aún falta una partecita De este video De Yandere Dev Pero esa la escucharemos Después del Nos sintonizamos luego Así que Kofis Quiero saber Sus opiniones Tanto de Persona 5 Como de Yandere Simulator Si a ustedes les parece Todas las ideas Que nos ha comentado Yandere Dev Si algo no les pareció Si tú tienes así Un juego Que te obsesione Tanto como Persona 5 La obsesiona Yandere Dev También él es libre De comentarlo Y si llegamos A la cantidad De 500 likes Mi esposa Me comprará El juego De Persona 5 Ella aún no lo sabe Kofis Pero por favor De like les mostraré El video Después de que llegamos A esa cantidad Y podré tener Persona 5 Si eres nuevo Te invito a suscribirte Porque hay más información De Yandere Dev Más información De Yandere Simulator Y muchas cosas más Y bueno Que más puedo decir Soy Miguel Ángel Y nos sintonizamos Luego Aquí podemos ver Una chica Hablando con un niño Creo que ella le gusta Qué hermoso Pero ¿Quién está ahí? Hmm Ella parece un poco Tanto preocupada Con esos dos Students Over there And she looks Kind of familiar What does she Have to say You bitch That's my Ikesugi-kun Wait Is she one of those Phantom themes Of hearts What are you doing With someone else's Man Burn Trevi Bitch Burn And bully In a bloodstorm I'll never Ever Let anyone else Have him Ikesugi-kun Belongs To me Only Me Ikesugi-kun Ikesugi-kun Gracias.